Por un momento creí que Luna iba a despertarse, pero al parecer solo se espantó un rato y volvió a dormirse, así que aprovecharé antes de que despierte para prepararme un cafecito. Hoy tengo muchas cosas por hacer, pero lo primero es lo primero. Mi cafecito obvi para empezar el día como se debe, es que ya saben que estoy pasando muchas malas noches con Lunita, es que ella se despierta mucho, y pues por eso casi no estoy descansando, así que ahora trato de disfrutar estos pequeños momentos en tranquilidad jejejes. Mi café me quedó delicioso, ahora sí que estoy despierta. Ay parece que Luna también ya lo está, ya voy cariño. ¿Qué le pasa a la pequeña de mamá? Ya cariño mamá está aquí, ven con mamá Lunita. ¿Ves cariño? No tienes que llorar mami está aquí. Vamos a cambiarte tu pañal, porque hoy iremos a comprar al supermercado, ya hay que comprar los ingredientes para tu papilla. Ahora estás contenta porque vas a empezar a comer comida muy pronto jejejes. Apuesto a que sí, es que ya por fin puedes comer papilla. Vamos a cambiarte tu pañal, porque has pasado toda la noche con este y pues ya estaba muy húmedo. Ya cariño, ya casi terminamos. Ven, ahora vamos a prepararte tu tetero porque ya te toca. Sí, ya sé que estás hambrienta, así que vamos a darle de comer a la bebita. Qué bueno que estás muy contenta porque voy a dejarte aquí en tu cargador, mientras te preparo tu lechita. A Luna le gusta comer mucho, por eso ya está creciendo muy rápido. Ahora su pediatra le cambió su dieta y pues por eso debo ir al supermercado. Ya la leche está lista. Ya voy cariño. Aquí está tu leche mi amor. Ya cálmate cariño. Tómatela toda mi niña. Cariño no te vayas a tragantar jejejes. La leche no se va a ir cariño. Bueno, al parecer despertaste con mucha hambre lunita. Ay por Dios, saltaste de tu cargador. Ay Dios mío, no puedo creer lo que estoy viendo. Luna está gateando sola. Esto es increíble, Luna está creciendo muy rápido. Alex no va a creerme cuando le cuente. Ay por Dios, ahora tengo que seguirla a todas partes. Luna cuidado cariño, te puedes dar un golpe a mi niña. Ve, ya es suficiente. Salud mi niña. Ahora que gateas como me haré contigo. ¿Te ríes? No es gracioso Luna, ahora tendré que seguirte a todas partes. Pero bueno, Alex ahora tendrá que ayudarme mucho. Es hora de tu baño cariño, así terminaré con tu rutina de mañana. Luna te encanta el agua, pero ya debemos apurarnos, porque después el tiempo no nos alcanzará. Ya sé que no te gusta salir, pero ya debemos apurarnos niña. Ya cariño, es que no puedo dejarte en la ducha todo el rato. Te voy a poner bien abrigadita porque escuché que la tarde estará fresca y pues no quiero que te resfríes. Pero qué linda ha quedado mi niña. A ver. ¿Te gusta cierto? Ven aquí, es hora de que tomes tu siesta. Ya estás bañadita y puesto más de tu leche, así que vamos a acostarte para yo aprovechar y bañarme. Estoy exhausta y eso que mi día apenas está empezando. Pero al menos Luna ya está descansando un poco. Por fin podré lavarme mis dientes. Luna, ¿pero no estabas dormida? Ay Dios mío ya veo que me engañaste. Bueno, ni modo. Ven vamos a cepillarnos. Haz lo mismo que mamá. A ver cómo lo haces. Muy bien cariño, ahora vamos a enjaguarnos. Listo, ahora tenemos los dientes muy limpios. Pero ahora usted señorita Luna va a dejar que su mamá se cambie. A ver si puedo alistarme ahora sí. Ay, no puede ser, ha empezado a llover. Pero ni modo, alistarme pues. Bueno, ya estoy lista para irnos. Ven Luna, nos vamos. Ya he preparado una mochila con todo lo necesario. Ah por Dios, esta lluvia no se detiene. Bueno, vamos súper rápido para que no te refríes Luna. Ya estás cómoda cariño. Eso quiere decir que sí, bueno pues vamos. Compraré súper rápido. Porque ahora Luna ya sabe gatear y pues sé que será complicado. Luna yo tomaré mi carrito y tú el tuyo. Mira qué carrito más mono. Sube a tu super mega auto jejejes. Ja 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 ahora sigue a mamá cariño. Iré por frutas para tus papillas. Ahora buscaré la harina porque en la casa queda muy poca y tu hermana ama los pancaques. Luna, ¿dónde estás? Ven cariño. Luna, no te arrastres en el piso cariño. Oh por Dios que vas a ser pequeña traviesa. Te vas a dar un golpe. Así que ya basta. Luna Jonasem, a tu carrito he dicho. Luna ya basta. Ven sube a tu carrito ya mismo. Luna no comerá papillas si no sube a su carrito. Ahora sí subiste ¿verdad? Eres muy traviesa Luna. Luna no comerá papillas si no sube a su carrito. ¡Suscríbete al canal! No pierdan ninguno de los videos, comenten si les gustó, chao los amo.